La noche se hace día y yo quiero destinos La suerte se despierta y está conmigo La noche se hace día y suelto el engaño Te apuesto que seguro que te venís conmigo Oh, oh, lo peor pasó Mejor Oh, oh, lo peor pasó, nena Oh, oh, lo peor pasó Buenas noches, Santa ¡Carajo! La noche se hace día y sueño tiene dueña Ahora somos dos para empezar de cero La noche se hace día y vos sos aire fresco Oh, oh, mi amor, cómo te extraño ¿Qué hago otra vez, Santa? De pronto pregunto Siempre quise este encuentro La pena en el corazón La noche se hace día y mi sueño tiene dueña Como ajita, como ajita, salta La noche se hace día, la noche se hace día Tu noche Buenas noches, che Oh, oh, lo peor pasó Mejor Oh, oh, lo peor pasó, nena Oh, oh, lo peor pasó Esta Oh, oh, lo peor pasó, mejor Oh, oh, lo peor pasó, nena Oh, oh, lo peor pasó A ver, ustedes, che Oh, oh, lo peor pasó Muy bien, che Buenas noches Ok, che Buenas noches Oh, oh, lo peor pasó Ya, ah, ah Oh, oh, lo peor pasó Ah, ah, ah Oh, oh, lo peor pasó Oh, oh, lo peor pasó Hola, ah Oh, oh, lo peor thatís Oh, lo peor exhausted And to, by zwe Esto fue Ser Che, arroba Ser Pop, busquenos, aguante salta, corrientes, personal fest. Fuerte el aplauso para Ser que la rompió toda en el personal fest verano.